Muy buenas a todos, soy Dalbert y estamos aquí en otra campaña con MIG Y bueno, pues este capítulo, me acuerdo que en el capítulo anterior, pues me llené de infamia, no sé qué hice Creo que conquisté aquí territorios y bueno, no me acuerdo qué hice exactamente, pero bueno Con mi infamia Pero aquí al norte a lo mejor también Bueno, no me acuerdo exactamente Sé que ahora no estoy en guerra y estoy aquí aliado con Sian Ay, mierdan Y mierdan, no está Yo no sé cómo sigue vivo Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es que el capítulo es mejor la economía y bajar la infamia Así que bueno, pues para eso hay que subir la velocidad También voy a mirar qué tengo aquí Bueno, justo pasó el enero y ya pasó a 1600, tú Llevamos ya unos cuantos añitos A ver Infección Venga ya, no tengo los cojones Bueno Bueno Bueno, ahí que vaya subiendo Y bueno, creo que también voy a Voy a reposar aquí los construcciones Aquí están las buenas Esto creo que ha bajado a infamia, ¿no? Con power Y defensa Y las embajadas Estas embajadas, sí Bajado a la infamia Pobre gas, no Centro de comercio Tampoco Producción Tampoco es de mierda, macho Vamos a ir a Vamos a hacer manpower Termino esto también Tengo que seguir ahí dándole Ahora en un mes O en dos Otro En el siguiente ya puedo más Joder, macho Vale Dios Esto sí que es manpower 4.000 Vale, es otro nivel Nuevo Qué fuerte Esto a nivel 3 Es que prefiero esto básicamente Porque Ah, me ha subido Pues Sí, me ha subido Tierra Sí ¿Por qué no? Mantimiento bien Vale 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 Este Vale Este Vale Este Y Y Vale, está todo bien ¿Dónde dicen que me ha salido? Vamos a pasar aquí Joder Me ha pasado ya dos años Dos Dos en el dos Ocho brigadas Vale, muy mal Vamos a subir el mantenimiento Coño 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 Ahí No está bien Está bien No está bien No está bien Y la denuncia Y o exacto Hay otra Y la denuncia Vale, ya está, vamos a bajar aquí en este, y es que tampoco hay mucho que hacer, no, nada más construir, o sea, construir, eso que se hacía, German Power y defensa local, por ejemplo, lugares críticos, por ejemplo este, Turin, si creo que era esto, o no, no, no era esto, era, si es esto, ya que sé, ¿Contra quién? Tíbet. No, no puedo dar la guerra, estoy en Casusbelli, ah, claro, estoy en Casusbelli, pero a la vez estoy en... Mmm, tregua, supongo, joder, macho, como vuela todo, tiene que optimizar más el Europa N64, porque da bastantes problemas, ahora me parece que ha bajado el Manpower, Vale, vale, parece que ha subido de producción la tecnología, tiene toda la pinta, no, no ha subido, bueno, pero es como si lo hubiera hecho. Bueno, Ah, por cierto, Vale, vale, mira, salen quito unos cuantos. Y ha ganado más, ganó bastante más. Vamos a hacer el TC 거예요, pero sigo sin ver aquí las Filipinas y... Va a ser imposible atacar Japón. A lo mejor incluso es más fácil, ¿sabes? Al estar separadas se iban a apoyar y países pequeños tienen más tropas que un gran país en el mismo territorio. Así que a lo mejor es más fácil. Aunque en la flota no, porque de otra forma no iría en la flota. Vamos a ver, prestigio. Me ha bajado. Estaba muy lento este, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Este está muy chulo. Y el de la infamia... Estos están aún mejor. Se van a devonar a más... Vamos a saltar al revés de seguro. Por cierto... Sí, 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 dan basta. Y casi todos. Vaya, se me metieron un huevo. Es muy difícil. El truco es enviar más... Tener más... Más mercaderes. Aunque bajo bastante rápido la infamia por todas las embajadas que he hecho. Sí, mira. He hecho que iba a bajar uno. Estaba ganando 400 y ahora... A lo menos. Se nota, se nota. Vamos a ver la tecnología de tierra. Que creo que en tierra estoy muy bien. Bueno. Orisa... Sale atrás 25. Vale, vamos a ver. 25, vale. Yo 28, tú. Vale, pues en tierra ya voy bien. Si todos están en 25 y yo estoy en 28. Estoy ganando atrás en las demás, pero... A ver. Tampoco me va a afectar demasiado. Como... Lo que más me va a afectar es... No, este no. Ah, pues mira. Tú solo. Voy a hacerlos. Que se está muy bien. Mira. 277. Vamos a ver cuando pase. Bueno. 3, 5, 7. Pues cambia, ¿sabes? No sé cómo. Y cambia a un huevo. Una barbaridad. Vale. 5, 9, 5, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 8. Que se está muy bien. hay mucha gente aquí tu lo que vas a enviar ya la ha enviado otro ya la ha enviado ya estoy en la en la primera posición vale o baja bastante, bastante rápido la infamia y mira ahora cuanto baja ostia 2 de tasas en allí, y quiero el otro debe ser bueno para que elija el otro manpower osea el manpower es que me la suda a ver puedo se me puede morir el ejército y crear el otra vez dos veces asi que y tengo un ejército asi que no es cosa poca pues mira te si es que tengo mucho, me sube mucho el terrestre y el comercio un poquito vamos a ver vamos a ver en tierra 26 28 osea gano por 2 si sigo subiendo sigo subiendo va a haber un momento en el que por tierra no me pueden ganar simplemente entonces va a estar muy jodido remontarme ah por cierto vale esta a lo mejor la pierdo asi que voy a enviar mas tropas vale vale y voy a comercio vamos a ver mmm tasas bueno pues tiene ahí lo suyo y tasas nada bueno pero en producción tiene una barbaridad en algunos voy a ver una religión pfff estoy jodido ya porque a partir de ahora el tibet ya osea voy a tener ya que empezar a utilizar estos bueno cancelar no quiero enviar mas mira 237 bueno solo habrá entrado uno espían ah diplomáticos vale no me sigo colono en el macho voy a ver aquí si hay algún consejero bueno por esto es mejor de gobierno 3 de tierra no 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 si no es por más que más de 3 joder macho hasta el pfff es que es todo un año no vamos a ver que tal va en tarifas que ahora no tengo nada en comercio va al 50 y en la producción va al 50 no se como subir la producción para que este al 100% quien no lo se se que las tasas van las tarifas van con cual es este el gobierno en las tarifas va con barcos estos grandes pero el comercio supongo que también irá con barcos a ver si me lo pone a ver no si antes esto lo ponía creo eh ves inflación y ahí me pone si tengo no tengo bueno esto va a esta baja y ah bueno esto es lo que hace que la inflación que sube el producto de todo eso es mejor no tener inflación básicamente mira a ver como subo esto a ver uuuh que lento que va lo siento bueno voy a contratar si no lo he aceptado a lo mejor contrato en general y me voy a si eso tengo uno eh unos son malos si son mejores de los que tenía por cierto construcción se me olvida macho bien 2-8-2 es que suben bastante eh si consigo echar a todos y consigo el monopolio total de la zona de la zona que es ahora la producción vale pues en cuanto suba este de tierra en cuanto en cuanto tarda en subir el 13 bueno no tarda nada igualmente con osea sin estar investigando no se que es modo me ha subido ya la estabilidad tarda mucho eh moral venga y no me da cuenta bueno pues hay que subir esto y aquí ah bueno tierra ya se ha subido pues voy a empezar a subir más gobierno bueno si lo he comercio normal estabilidad se para mucho este juego sobre todo cuando es como el victoria cuando empieza a estar más adelante el juego pues va peor por cierto hostia hay nuevas unidades a ver vamos vamos en la de T tenemos una de T otra de vino y azúcar que nada esta granita vino y azúcar ah no coño que no es esto vale refinería es vino y azúcar y la hierro y cobre vamos a ver aquí se ya tiene vamos a hacer una aquí no ya esta hecha no aquí no textil no esta 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 es vale poco hecho joder son caras eh bueno todo por mi investigación yo tengo pensado ponerla en todos los territorios que tengan hierro cobre y tal ya sería la de los últimos eh aquí no sé si tiene este si si tiene coño este no a esto por cierto esto yo esto hasta sonaré antes Mancha, esto A ver A caballería, hostia No, estos ya están ¿Aquí? Sí Artillería ¿Verdad? 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 Esto tiene que ir muchísimo más rápido, mira El 13, macho, dos años En subir la tecnología no es nada A partir de ahora Van a subir las mismas tecnologías mucho más rápido Y eso me da bien que son por las fábricas Creo Y bueno Que gasta, eh A ver Gano bastante Un 400 es mucho Ya no estoy aquí en el monopolio Me cago en la leche Debería siempre tener Uno aquí, por si acaso Es que yo no sé Qué quiere decir esto a partir de esta línea Son muchísimo más caros O que ya son la hostia O no sé Yo creo que no entiendo muy bien Porque se han currado todas Las imógenes Pero esta O sea Es la puta mierda De siempre No cambien nada O sea O sea O sea Esto de estar en Madrid es Te asas Pero te asas vivo Me da bastante dinero En los territorios 0,5 bastantes Pero no se como mirar como es Que es 0,5 Yo creo que en el En el 4 Esto va a estar mucho mejor explicado Porque aquí no esta bien explicado No sube el manpower Yo tenía manpower Creo Joder mira es que es Sube seguida Eh hemos pasado unos cuantos años Llevamos ahí 13 años ya Eficiencia Incrementa más uno Vamos a ver El Construir otra En el 27 En el 35 Y en el 42 Y en el 42 ya Pues mira yo Supongo que llegaré hasta el 27 Vamos a ver aquí En el 27 Bah aquí lo voy a dejar En el 20 Bueno A lo mejor después me va a gobierno A lo mejor claro Ahora estoy aquí en el 21 Normal que lo mejor sea Lo de producción Hostia, hostia, hostia Jopu ¿Por qué? Voy a emagar Estás tú Estás tú Y este es el último Y ahora producción Y ahora aquí Si Si Ahora que se me ha Hido justo ¿No? Me he tocado Ganar más Mercaderes de estos Eh No A ver Ya sé si me llegaron Pasta enseguida Bueno Ahora son todos De intereses No me jodas Eh Estabilidad Siento Si encuentro algo chulo A ver Suele tardar en venir Bueno Pero esos son De dos Entonces no No sale rentable Bueno Y bastante La verdad Espeficiencia Si no Hot Terra Por Bueno A ver Va a estar No voy a meter en guerra Vamos a ver Va a estar Quien está Nada No sé Si es que Ya sostenería con uno Bueno a ver Tiene 16.000 Pero Es una anexión Sabes Son tres territorios Una anexión Y este igual Si tiene cuatro territorios Una anexión Estos países de aquí Ya son Este y este Anexión Con uncover No te